¿Cómo se gestiona el riesgo ocupacional de aquellos trabajadores que por temas laborales tienen que viajar a otros países? Bonito día. Lo primero es garantizar la cobertura por parte de la aseguradora de riesgos y notificarla de dicho desplazamiento. Lo segundo es incluir dentro de la matriz de peligros todas aquellas consecuencias de esos viajes. Verificar de acuerdo al tiempo de permanencia en el destino si ese país tiene normas laborales, regulaciones especiales que la empresa deba cumplir, como por ejemplo la solicitud de permisos especiales para poder laborar en ese territorio. Muy importante informar, socializar con el trabajador aquellos peligros propios del territorio, especialmente cuando viajamos a zonas de conflicto. Encargarse de todo el control epidemiológico, verificando si se requieren por ejemplo vacunas especiales para protegerse frente a asuntos endémicos de ese territorio. Si quieres convertirte en un experto en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para las empresas o asesorarlas en este tema, envíame un mensaje privado.